Cuando alguien te diga que algo es imposible, o cuando vos creas que hay una cumbre demasiado alta, cuando creas que todo es cuesta arriba, esta historia nos va a ayudar. Absolutamente. La tenemos a Daniela. Hola, Daniela, bienvenida. Hola, ¿cómo andas? Hola. Gracias por invitarme. Influencer por la inclusión. Influencer de inclusión. Ahí está. Influencer de inclusión. Y colega. ¿Y colega? Sí, sí, sí. Aparte, multipremiada, porque son esas historias que inspiran. Ella se anima a todo, así que... Vamos a entrevistarla. Bueno, primero contanos, si querés empezar por esa parte, es un poco la más complicada. ¿Cuál es tu patología? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué fue lo que te pasó? Y después arrancamos con toda tu otra historia. Arterogriposis. Por supuesto. Yo nací con arterogriposis, que es un nombre complicado. Arterogriposis implica presencia de contracturas en las articulaciones, que puede afectar a miembros superiores, inferiores. Bueno, el cuadro es muy variado según cada caso, pero bueno, ese es el concepto principal. Afecta a una de cada 3.000 personas, se estima. Es poco conocido, está considerada como enfermedad poco frecuente. Y bueno, un poco el diagnóstico era muy negativo. La verdad es que no había mucha esperanza cuando nací, pero bueno, la esperanza vino. Pero claro que vino. ¿Vos sabés que es una influencia, Daniela, que te habla de sexo, de amor, por ejemplo, de cómo cambiarse, cómo vestirse, qué hacer? Derribar tabúes. Todo. Derribar estereotipos y conceptos de la discapacidad que están desde lo negativo. Y la idea es cambiarlo y transformarlo a discapacidad desde lo positivo, desde todo lo que podemos hacer. Luego de varias operaciones, hoy podés tener una vida relativamente normal, ¿no? Sí, sí. Tengo mis secuelas, ¿no? Que siempre, bueno, voy por la calle y capaz la gente no se da cuenta mucho, ¿no? No tengo que andar diciendo, ¿no? Que tenés ascensor, tenés esto. Pero bueno, igualmente no deambulo, digamos, camino, puedo tener una vida autónoma, independiente, con mis ayudas, la gente que me ayuda alrededor y las herramientas que puedo tener. ¿Y estudiaste comunicación después? Sí, la UBA. ¿Cómo podés estudiar comunicación? Bravo. Es bravo, ¿no? Salir tarde de la facultad, tener miedo quizás a la oscuridad, de caerte o que pase algo. Sí, sí, sí. Para una persona con discapacidad es todo un desafío estudiar y graduarse. No tanto, digamos, por lo intelectual, sino por las barreras y obstáculos que también se le presentan a la persona a la hora de ir a la facultad, a la hora de cursar. Bueno, fue un tema que falta el ascensor, como te decía, que falta esto, lo otro. Nos falta mucho a todos. Falta mucho de mentalidad, pero bueno, pero se puede y la idea es también demostrar que sí, que con esfuerzo se pueden lograr las cosas. Ha recibido un premio en el Congreso de la Nación, ¿eh? Siempre que la veo está sonriendo, siempre está sonriendo. ¿No tenés un mal día? ¿No están chinchudas nunca ustedes? Todos tenemos un mal día, sí, por supuesto. Pero justo vino la tele, hoy no. No, hoy no. ¿Qué te pone chinchudas? ¿Qué te molesta? No, bueno, todos tenemos nuestra... Por ejemplo, la falta de inclusión me pone de mal humor. Por supuesto, salí a la calle y que me tape la rampa un auto. Transporte público no tomo, no puedo tomar transporte público, porque bueno, tengo, como te decía, les decía, tengo muchas operaciones y la verdad que caerme es un riesgo, entonces, bueno, y las dificultades que tengo, ¿no? La pérdida de estabilidad hace que no, el transporte público sea imposible. ¿Sos mamá? Todavía no. ¿Estás en pareja? Estoy casada hace un año y medio. ¿Un año y medio? Y hace 13 años en pareja. Muy bien. ¿Cómo se llama él? Jonathan. Recién casada. Felicitaciones. Gracias. ¿Estás arrepentida o no? No, no, no. Para nada, para nada. Bueno, y tenés un mensaje enorme, o sea, con todo lo que te ha pasado durante todo este tiempo, con todo lo que vos también estudiaste, digo, ahora tenés todo ese mensaje enorme y lo tenés que volcar en algún lado. Ella tiene una cuenta de Instagram que se llama Jane Bright, ¿cómo termina? Jane Bright AMC. Ahí está. Igual después la vamos a poner. Pero me encuentran como Daniela Aza, ya me encuentran en Instagram. ¿Y ahí qué es lo que haces? ¿Sos influencer de qué? Y ahí derribamos mitos, tabúes, hacemos de todo. Tenemos campañas, llevo adelante campañas sobre moda y discapacidad, esto de las mujeres, este tema tan problemático de las mujeres con discapacidad. Sí, su amor. Que también son doblemente excluidas, porque al tener el género, ser mujer, ya es un tema, mujer con discapacidad es otro. Entonces, bueno, también hay muchos tabús, muchos mitos que rodean a las mujeres con discapacidad, porque no salimos, no vamos a comprar ropa, no queremos tener, digamos, estamos como aisladas y por eso los probadores no están para nosotras. Claro, tiene que estar, tiene que estar. Exacto, entonces, bueno, campañas sobre probadores, el otro día, bueno, también nos movimos con los baños, el uso también indiscriminado del baño para personas con discapacidad, que debe ser exclusivo para personas con discapacidad. Bueno, me moví con eso también, porque fui el otro día y vi que había dos adolescentes en el baño que salían divirtiéndose, y dije, no, yo esto lo tengo que denunciar. Sí, sí, y es un remolino, y en las redes hace remolino. Está buenísimo. Es una herramienta fundamental las redes para estas cosas. Y está buenísimo porque las redes, en su mayor parte, le llegan a los jóvenes, o por lo menos ahí, todos los pibes y todas las pibas están ahí, está bueno vos que podés llevar este mensaje, porque lo estamos viendo también con esta chica, con Greta, la chica que tiene 16 años y está con el cambio climático. También. Ahí nos damos cuenta que los pibes están con una situación de querer cambiar un montón de tabúes y querer cambiar un montón de cosas. Sí. Y está buenísimo que le hables a... Como ella es un remolino, yo te voy a grabar un videito, vas a grabar un videito ahí que va a lasredesdetn.com.ar. Me parece perfecto. Así que pará, pará, pará de la cámara de Daniela acá. Ahí está. Ahí. Vos sos el director. 3, 2, 1, presentate, contá lo que tengas ganas y en 30 segundos, 15 segundos. Bueno, está bien. 3, 2, 1. Hola, yo soy Dani, tengo 35 años y estoy en las redes como Shine Bright AMC. Vamos a derribar mitos y tabúes en torno a la discapacidad. Los invito a seguirme y acompañarme en este camino. Perfecto. Corte. Ahí está. Impresionante. Es una sola toma, lo que nos cuesta a nosotros. Viste, viste. Gracias, Daniela. No, por favor, gracias a ustedes.